La propuesta está enmarcada en el programa de tenencia responsable del grupo de tenencia responsable de la Universidad Barrial y lo que hacemos es darles algunas aproximaciones básicas a los chicos de la primaria sobre lo que es la tenencia responsable de las mascotas, principalmente de perros y gatos para que todos los chicos, la mayoría tiene perros y gatos en sus casas entonces bueno, algunos consejos básicos, algunas cuestiones de cuidado vinculadas a la salud pública que nos interesa que los chicos aprendan y además multipliquen después en su casa Justamente, ¿cuál es la importancia de trabajar con chicos y chicas de esta edad tan chicos? Sí, lo que nosotros vemos es que tienen una capacidad de incorporar muy rápido todo lo que nosotros les decimos y que además que ellos tienen contacto diario con los perros, con los gatos entonces es algo que hacen todo el tiempo y que después lo trasladan la idea es que después lo trasladen a sus familias y mejoren los hábitos de sus mascotas en su casa Caro, en las últimas semanas se conocieron casos de rabia en murciélago ¿Cuál es la importancia? ¿Qué se debe tener en cuenta más allá de este taller de chicos y chicas? ¿Sino qué se debe tener en cuenta ante esta situación y ante la enfermedad de la rabia? Sí, la verdad que está habiendo una alerta bastante importante porque está habiendo un aumento en la presentación de casos, como vos decías y bueno, incluso en las mismas charlas nosotros a los chicos les damos los cuidados básicos que tienen que tener la cuestión obviamente de la vacunación obligatoria a las mascotas, tanto perros como gatos incluso les comentamos las posibilidades de la vacunación gratuita que se hace en las campañas de la municipalidad y bueno, en el caso de ver murciélagos caídos en el piso de día no tocarlos, no acercarse digamos, sino simplemente taparlo, cubrirlo con algún balde, con algún recipiente llamar a algún adulto y comunicarse con el EDECOM y bueno, en el caso obviamente de los perros, evitar tocar perros ajenos, desconocidos y en caso de tener la mordedura de algún perro, lavarse con abundante agua y jabón y bueno, obviamente acudir a un centro de salud ¡Gracias! ¡Gracias!